Hola Boston, ¿cómo estás mi amor? ¿Qué estás haciendo? Bebé, ahora mismo él no puede hablarte, está en una grabación, una canción pa' dedicarte Y aunque no lo aceptes, bebé, el Boston no puede olvidarte Veo que es cierto, güey, que no te puedo olvidar En cada rincón de la casa veo que estás haciendo la comida O esperándome en el cuarto de arriba, con un cachetero, Will, atrevida Ahora me llamas y me haces varias preguntas, reclamándome y me echas la culpa Recuerda fuiste tú que tomaste esa decisión, aquel día que subiste ese sabio Sin equipaje diciendo que volvías, sin despedirte yo cogiendo la mía Sé que extrañas mis locuras, yo no puedo olvidarme de tu silueta desnuda Y me pides que te olvide, que tal vez no me volverás a ver Entonces dime cómo hacer si cuando siento que te olvide, tu llamada en el cel Y me pides que te olvide, que tal vez no me volverás a ver Entonces dime cómo hacer si cuando siento que te olvide, tu llamada en el cel Y aunque digas que la distancia no se para En realidad ya no importa nada, cómo te perdiste entre tanta gente Cogiendo un avión y ahora todo es diferente Después empiezas a hablarme de cicatrices Que quieres verme y volver a ser felices Siento que el mundo se me viene encima Cuando llorando brava la llamada la terminas Me pongo a pensar en cosas que pudieron ser Pero qué puedo hacer, no sé dónde estás bebé Puede ser que estés con otro y no es el momento Para decir lo mucho que lo siento Y me pides que te olvide, que tal vez no me volverás a ver Entonces dime cómo hacer si cuando siento que te olvide, tu llamada en el cel Vuelvo a caer, si te vuelvo a ver, en esa sonrisa y en ese cuerpo de mujer Vuelvo a caer, si te vuelvo a ver En esa sonrisa y en ese cuerpo de mujer Special lyric, meditation, no imitation, you know This is the Boston, el Aria 51 Dilsey Inis, Melissa Garrido Aileen Muñoz, Massimo Rispe Esta debe, directamente para el corazón Que no tiene fronteras Germay Cumberbatch Que me apoyó desde el día cero This is the Boston Plenas nuevas Recouter Investment J.L. El Niño Dexter